El nuevo look de Nando ha causado gran impacto. Te estás volviendo súper popular. Fernando desea que su relación con Ana sea la más honesta. Que no haya secretos. Pero su peor enemiga está por descubrir su gran secreto. Que no haya arma más poderosa para que usted acabe con la felicidad de Ana Leal. Este jueves.